Llevo un tiempo pensando en que los videojuegos cada vez me llenan menos. No, no es porque no sepa cocinarlos o porque sean malos. Bueno, tú sí. Sino porque a medida que va pasando el tiempo, cada nuevo juego grande se convierte rápidamente en un producto de consumo y a otra cosa. Por ejemplo, cuando estuve jugando al Ragnarok, sí, lo estaba disfrutando, es una muy buena obra, pero por dentro, cuando lo jugaba, tenía ganas de terminarlo para ponerme ya con el siguiente de mi lista. God of War lo jugué hace un mes y para mí decir que lo he jugado hace poco se me hace incluso hasta extraño porque después de él he jugado al Kalisto, al Tunic y al Link's Awakening y como que se me hace que realmente la aventura de Kratos la terminé hace como medio año. Y esto sucede porque mientras estaba jugando el juego estaba tan pendiente también de los próximos juegos que quería jugar que la aventura de Kratos me la tomé como si tuviera que hacer los deberes, no como un viaje en el que estar inmerso. Así que, aunque me gustara mucho y me metiera de lleno en la historia y el juego, cuando lo terminé me quedó como una extraña sensación de vacío, como que necesitaba ponerme ya con otro. Elden Ring, por ejemplo, salió hace un año. A mí me da la sensación de que lo jugué hace como cinco. Me gusta mucho ese juego, lo adoro, es una experiencia que desearía olvidar para poder repetir de nuevo. Sin vosotros dos. Pero he jugado tantos juegos desde que salió que me da la sensación de que me queda muy lejos en el tiempo. También puede ser que con la edad esté perdiendo la memoria y el Simón ahora para mí es como jugar en un lobby full diamantes con una sola mano y con los ojos vendados. Pero también creo que el mercado nos está acostumbrando a que como prácticamente hay un bombazo cada mes, los juegos se convierten en algo más similar a un McDonald's. Puede que no tengas hambre, puede que estés a punto de explotar porque te hayas comido junto a tu familia un pavo entero y a tu familia. Puede que incluso hayas desayunado McDonald's, almorzado McDonald's, merendado McDonald's y cenado McDonald's que si te viene un colega a las 4 de la mañana con una hamburguesa de un euro del McDonald's y reitero, has estado comiendo todo el día McDonald's, te vas a comer esa cheeseburger porque es McDonald's, siempre entra bien una hamburguesa. Eh, por cierto Alberto, si ves este vídeo que sepas que el otro día cuando viniste a las 4 de la madrugada llorando porque tu novia te había dejado y necesitabas un amigo con el que hablar, no trajiste McDonald's. Es por eso que no te abrí la puerta. Por cierto, ánimo Alberto, estoy aquí para lo que necesites. Total, que los videojuegos para mí se parecen cada vez más a un restaurante de comida rápida o esa es la impresión que a mí me da. Normalmente, para no perder la ilusión, siempre tengo como mínimo un juego que espero con muchas ganas. Seguro que los que seguís la actualidad del mundo de los videojuegos también lo hacéis. En mi caso, hago como una especie de ranking mental de lo que más ganas tengo de jugar cada año porque cada nuevo lanzamiento es una nueva oportunidad para disfrutar de algo fresco. Por ejemplo, el juego que espero con más ganas de este año es Hogwarts Legacy, pero también me apetece ver que sale de Stalker 2, si es que sale este año, el Skull & Bones que me tiene muy intrigado aunque sea Ubisoft, el nuevo Zelda, el Alan Wayne, Frost War, Resident Evil 1, Star Wars 2, Star Wars 2, Star Wars 2, Star Wars 2... ¿No hay como muchos lanzamientos importantes? Lo he estado contando y en 2022 entre PC, Play 5 y Switch he jugado casi 100 juegos nuevos. Y si tuviera que deciros cuáles realmente me han dejado una huella significativa dentro, los que más me han atrapado por su propuesta son dos, Elden Ring y Tunic. Y lo repito, me encantó Ragnarok, aunque el primero me parece totalmente superior. Pero para mí fue un producto más de consumo que no una obra en la que meterme de lleno. Y mientras lo jugaba estaba pensando, oye, ¿me lo parece a mí o los pocos juegos que jugaba cuando era niño eran mejores? O es que la nostalgia hace que los recuerde así, pero ¿por qué recuerdo también videojuegos como Metal Gear Solid, Medieval o Tombi, por ejemplo? Este último es de mis juegos favoritos de la historia, por si no lo sabían. Y en cambio mi cerebro tiene como escondidos juegos más actuales que también me gustaron mucho, como Resident Evil Village, por ejemplo. ¿Es que ya no se hacen buenos juegos como antes? ¿Los videojuegos son intrascendentes? ¿Es que son aburridos? ¿El mercado está sobresaturado? Bueno, supongo que es un poco de todo. No voy a ser el único ni el primero que diga que ¡Joder, macho, es que los videojuegos son todos una copia de otro! Pero es que realmente lo son, lo único que cada juego nuevo se nos presenta de diferentes maneras. Entonces, ¿ya está? ¿Simplemente lo que nos espera es que cada nuevo juego que vaya a salir va a ser algo que ya hemos visto miles de veces? Hay mucha gente que dice que realmente no hay nada nuevo para la industria, todo son iteraciones de cosas que ya hemos visto antes. Puede que Breath of the Wild no inventara los mundo abiertos, pero sí los redefinió. Hollow Knight es un juegazo, pero tampoco creó los Metroidvania, pero puso el listón de calidad en lo que a este género se refiere. Y Doom definió los shooters en primera persona. Bueno, realmente sí, el antiguo, el que se juegan los test de embarazo, ese sí. Pero su reboot supo marcar el nuevo rumbo para este subgénero tan sobreexplotado. Y de todos estos juegos han salido propuestas muy interesantes que mezclan a su vez otros géneros y mecánicas a las fórmulas que se ponen sobre la mesa. Metal Hellsinger quizá no es el goti de la vida, aunque sea un muy buen juego, pero es el camino que ha seguido un estudio de la estela que ha dejado el reboot de Doom. ¿Quién sabe? Quizá el nuevo bombazo sea un juego de supervivencia donde tienes que, pues, sobrevivir, explorar, reunir materiales, crear cosas nuevas con herramientas y armas, compartirlo con tus amigos y que cada nueva partida sea en un mundo nuevo. Minecraft a estas alturas es considerado, si no el mejor juego de la historia, uno de los más relevantes. En él puedes hacer de todo. Es más, seguro que si en algún momento piensas que ya no hay nada más por hacer, seguro que alguien de la comunidad ha creado un mod para que puedas hacerlo. ¿Y sabéis qué pasa con Minecraft? Que no me gusta. Entiendo la propuesta, entiendo que guste, es una herramienta perfecta para potenciar la imaginación, sobre todo la de los más jóvenes. Pero me da la sensación de que nunca estoy saciado con ese juego. Además, no tengo las ganas ni la paciencia para invertir tantas horas en un juego sin una historia predefinida, que al fin y al cabo es lo que más me gusta de los videojuegos, que me cuenten algo. Minecraft no tiene una historia porque la creas tú mientras vas avanzando, pero a mí eso no me sirve. Quiero saber qué nuevos cuentos y leyendas se inventan los guionistas para seguir creando juegos. Las dos mayores decepciones que me he llevado en mi vida en el mundo de los videojuegos fueron con The Phantom Pain y Death Stranding. Cyberpunk está ahí, ahí, ¿eh? Pero los memes del juego hicieron que me lo tomara con mucho más calma. Pero tengo miedo, tengo miedo de ilusionarme con los videojuegos como antaño hacía. No por el hype y por las expectativas demasiado altas y ver que luego un juego sale roto. Ahora, como hablo de ellos aquí en YouTube, de los juegos, les busco más las aristas. Me he vuelto más crítico y entiendo a los videojuegos como una obra multidisciplinar que hacen personas. Artistas que lo último que quieren es que su trabajo sea malo. Pero me he creado una coraza para evitar más decepciones. Me he llevado ya demasiadas. Los videojuegos para mí, al igual que seguramente para ti, porque si no, no estarías viendo este video, son una parte muy importante de mi vida. Y cada día entro a internet para leer noticias de la industria, porque quiero saber qué es lo que se está cociendo. Quiero entrar dentro de esta dinámica de enterarme de todo lo que pasa, formar parte de ella, aunque solo sea como consumidor. Juego a un montón de títulos que al cabo de un mes no me acuerdo ni cómo se llaman, pero ahí estoy, en una búsqueda constante de esa obra que me atrape. Ese juego que no me suelte y que me haga sentir mejor, que me haga sentir especial, que me haga volver a amar la industria. No sé si es que he perdido la fe en los videojuegos o son los propios juegos los que han perdido la fe en sí mismos, pero cuando veo que Starfield es básicamente Fallout 4 en el espacio, me decepciono una vez más. ¿Eso es todo? ¿El mismo juego pero con otro apartado artístico? Al principio del video he mencionado a Tunic, una obra tan pequeña que parece incluso una broma de mal gusto que con tan poco pueda transmitir mucho más que Gotham Knights. Volviendo a lo de antes, es básicamente una mezcla entre Zelda y Dark Souls, pero le da la vuelta. Es un juego con una pureza, unos códigos, una honestidad y un mimo a su mundo que pocas veces he visto. Te lo puedes pasar en dos tardes si le pones empeño, y si me dais a elegir entre un juego con millones de presupuesto que ha hecho un estudio veterano con cientos de personas, y este juego que tiene gráficos de móvil, me quedo con este. Porque no quiere robarte ni un céntimo, de hecho lo tenéis en el Game Pass. Te cuenta una historia tan bonita como aterradora, y es capaz de provocar sentimientos al usuario. Algunos de muy turbios, sí, pero otros de muy bonitos. Esto es lo que me llena. No me sirve de nada poder sobrevolar Gotham con un ala delta, aunque sea muy bonito, si al fin y al cabo esa ciudad está vacía, no de contenido, sino alma. Prefiero esta isla llena de color y de vida, que no una ciudad kilométrica muerta. Y no quiero acabar con un sabor amargo este vídeo, porque además el 2023 promete mucho, solo quería expresar lo que siento al ver que la industria de los AAA se convierte en una factoría de productos, no de emociones. No sé qué opináis vosotros, ¿disfrutáis de la misma manera los videojuegos o creéis que la gran mayoría han perdido su alma, su toque distintivo? Dejádmelo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final, dadle un like y suscribiros usando la campanita, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo.